¿Cuándo te llamas? No digas porque luego si te coges el mira, luego así va a decir quién será, pero no. ¿Cómo te llamas? Pedro. ¿Eh? Pedro. ¿Pedro qué? Pedro qué? Barajas. Pedro Navajas. ¿Cómo te llamas, pues? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Ya, me dio un viento. ¿Eh? 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 ¿A qué revás? ¿A qué revás? A las cinco. A las cinco.